Ya está bien de imaginar de tanta fantasía Deja de llorar, deja de sufrir con algo más de ti Si sigues así me voy a marchar, voy a irme de tu lado No puedes estar cayendo, así me estás arrastrando Ya está bien de molestar con tanta melancolía Un poco de ti y el alma de mí Tendremos algo, tengamos algo Cuántas veces lo has perdido, cuántas veces lo has sentido Cuántas veces necesitas, cuántas veces, cuántas veces más Depende de ti, tan solo de ti Fluir es fluir, no puedes estar cayendo Podrías estar flotando Ya está bien, puedes saltar sin tanta melancolía Un poco de ti y el alma de mí Cuántas veces lo has perdido, cuántas veces lo has sentido Cuántas veces necesitas, cuántas veces, cuántas veces más Cuántas veces lo has esperado, cuántas veces más